Sobre el tema de los cheques del senador Félix Bautista, el otro enredo que tiene ahora Perú Posible. El senador ha dicho que él no ha entregado ni un centavo a Perú Posible. Él estuvo presente en una reunión donde varias empresas hicieron aportes, ninguna de ellas de su propiedad. El señor Baisman ha dicho que, bueno, que hay más problemas, que los cheques no habrían sido registrados en la OMP tampoco. Veamos. Y hay una cosa mucho más grave todavía. Resulta que el señor Reategui, en una nota de prensa, el día 20 de junio, año 2013, ahorita, mortificado porque el partido no daba cuenta de todos los ingresos a la OMP, saca un comunicado, ¿no? Reategui lamenta demora en la sustentación de los gastos de campaña de Perú Posible, y entre otras cosas dice puntualmente, Reategui lamentó la demora en la presentación del informe financiero de los gastos de campaña del año 2011. Más abajo dice, explicó que los representantes de la Oficina de Procesos Electorales tenían conocimiento del interés de Perú Posible por subsanar, subsanar los aportes contables de los pasados comicios electorales. Esto lo dice el señor Reategui el 20 de junio del año 2013. Ahorita. Ahorita. Antes de ayer. Ayer sí, eso lo hemos leído. El 2 de julio. Ayer, ayer ha sido. Ah, sí, ayer. El 2 de julio. ¿Qué dice el señor Reategui? Dice que se han recibido solamente estos aportes. Un aporte de la empresa inmobiliaria SRL por 65 mil dólares, y otro aporte de Roselín Marte Novas de 64 mil dólares. Ninguno de estos dos aportes está en la OMP. Pero lo que es más grave, ninguno de los 12 cheques que entregó el señor Feli Bautista al señor Toledo, y el señor Toledo se lo dio al señor Reategui, según versión del propio Reategui, ninguno de estos 12 cheques que el señor Reategui dice que los depositó, han sido informados a la OMP. A propósito, a la OMP. A la OMP. Va a haber bastante que hablar sobre el financiamiento de partidos políticos en los próximos meses. Este no es más que un caso de los muchos que hemos tenido que examinar en los últimos años. Es un desastre el sistema. Eso es lo que hay que decir. El sistema se ha hecho para transparentar los aportes, de tal manera que una vez que el partido gane, en las elecciones, esté en el gobierno, se pueda saber si le debe o no le debe favores a determinados aportantes. De eso se trata todo el sistema. Pues la mayoría de los aportantes no son declarados, entonces no podemos saber con transparencia, quién es el que aporta al partido. Complicada la cuestión.